Me platicaron mis amigos que te casas y que presumes que te sienten muy feliz Porque te han dado todo lo que tú mereces, que no soñaste con llegar a quererlo así No dijeron más cuando me vieron llorando por ti ¿Qué le darás si tu corazón ya me lo entregaste a mí? Es mío tu ser de norte a sur hasta el último rincón ¿Qué le darás si tus labios sin mí ya perdieron sabor? ¿Cómo lo amarás si el fuego en tu piel hoy solo lo prendo yo? Él nunca sabrá en dónde quedó tu tesoro de mujer Ni volviendo a nacer correrás de tu piel Las huellas de mi amor Me platicaron mis amigos que te casas y que presumes que te sienten muy feliz Porque te han dado todo lo que tú mereces, que no soñaste con llegar a quererlo así No dijeron más cuando me vieron llorando por ti ¿Qué le darás si tu corazón ya me lo entregaste a mí? Es mío tu ser de norte a sur hasta el último rincón ¿Qué le darás si tus labios sin mí ya perdieron sabor? ¿Cómo lo amarás si el fuego en tu piel hoy solo lo prendo yo? Él nunca sabrá en dónde quedó tu tesoro de mujer Ni volviendo a nacer correrás de tu piel Las huellas de mi amor